¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que te encuentres de maravilla, feliz y muy contento. Contento, yo soy Bambi y el día de hoy te quiero platicar de unas compras que hice. Ustedes ya saben que tengo la tarjetita de Pride Shoes, ya les platico un poquito de la dinámica al respecto y bueno, básicamente te hacen un descuento y pues a quién no nos gusta y obviamente más si nos gustan los zapatos. En este inicio de semana me fui a dar una vuelta a ver qué encontraba y más que nada con la intención de ir por unas botitas que les voy a dejar por aquí la imagen de cuáles son. Son unas botitas de Thalia Sodi que la verdad me parecieron hermosas. Yo sabía que estas botitas iban a estar en octubre a finales por allí en las tiendas, ya tal cual de Pride Shoes y todo pero la verdad es que dije, no, no voy a ir luego, luego me voy a esperar tantito y no las encontré para nada. Ya no estuvieron, están súper agotadísimas pero después volveré a ver si las vuelvo a encontrar, a ver si resulten o a ver qué onda. Como no encontré esas y como para minorar mi desgracia, me compré tres parecitos que les voy a enseñar hoy. Estando ahí en la sección de botitas y botines y todo esto y pues ya que es, digamos que los zapatos que compiten en este otoño-invierno estuve pidiendo y también de la marca de Thalia Sodi, que la verdad Thalia Sodi se me hace una mujer guapísima, hermosísima, by the way. Me encontré estas, estas botitas que ya saben son como tipo calcetín, dice mi esposo, pero me encontré estas rojas, están hermosas, ahorita se las enseño un poquito cómo quedan puestas y estas botitas son de un material tipo gamusa, aquí, bueno, su de este es como oscurito, topo, un gris oscuro, así es como es el detallito del cierre y la verdad que están muy bonitas, pero lo único que sí me decepcionó un poco es que, o sea, están hechas en China. Yo tenía esta idea de que los zapatos de Pride Shoes estaban hechos aquí en México y de pronto como que dije, ¿qué onda Thalia Sodi? ¿Por qué mandas a hacer a China sabiendo que acá pues hay tan buenas manos y tan buena industria del calzado? Pero bueno, súper bonitas las botas, a mí me lo parecen, el rojo que tienen se me hace súper bonito e intenso. La verdad es que no encontré en dos, que es la talla que yo soy, casi nunca encuentro, es muy difícil que encuentre mi talla exacta, por eso luego tengo que usar tres y comprar plantillas, tienen estas cositas adentro como para que mantengan la forma y pues así es como se ven estas botitas, el precio no me lo sé de memoria, pero tengo por aquí el ticket y dice que costaron $589 pesos, me parecen muy bonitas, siento que para esta época están muy padres, no tengo ningún zapato rojo así que creo que van a ser muy buenas compañeras para este otoño-invierno y bueno pues estas fueron las primeras y ya puestas, estas botitas se ven así y ya puestas, estas botitas se ven así encontraba si hubo varias que me gustaron y no las tenían en existencia entonces bueno pues ya no seguí viendo botitas me fui a otro lado y encontré estos zapatos que mi esposo odió y miren son estos zapatos que están súper de moda que les llaman zapatos brads algunas personas y que tienen esta plataforma enorme y bueno el tacón ni se diga la verdad es que a estos zapatos yo tampoco les encontraba el gusto en su momento como que también se me hacían una cosa muy ostentosa además el color que es un color que va a estar como muy en tendencia como como foco de atención o como o como acento de color en esta temporada de otoño invierno es un rosa fuchsia un rosa este súper choqueante pues el zapato también es súper tosco estos zapatos en particular se hicieron muy famosos porque versace lo sacó obviamente versace te cuestan cerca de treinta y tantos mil pesos así que bueno pues esta es una opción económica son muy parecidos y estos me costaron nada más y nada menos que 409 pesos estaban con la insignia de nuevos porque pues sí apenas los sacaron y son estos zapatos tipo brads también había como de boca de pescado que están abiertos aquí saben como sandalias pero para esta época me parecieron más apropiados estos que me da mucha risa porque mi esposo de verdad hizo todo lo que pudo para que no me los trajera a casa me decía ay este bueno me gustan más estos otros y me enseñaba otros modelos que eran como de este rosa pero eran muchísimo más discretos y cosas por el estilo como que de verdad se resistía a la idea de que me gustaran y como les digo yo tampoco al principio los encontraba y no los encuentro estéticamente atractivos es la verdad sin embargo si están muy de moda y la verdad es que ya con los outfits que de pronto ya armé en la casa y así me parecen muy muy bonitos un acento súper súper dramático y muy interesantes eso sí pero como les cuento a mi esposo le dolía la cabeza cada vez que los veía en el carrito de compras no y estaba así como de si te los vas a llevar pero si son de tu número que curiosamente esto si había número 2 súper increíble pero había número 2 así que mi esposo así de que bueno y me decía mi esposo oye si están muy de moda pero qué va a pasar el día que ya no estén de moda y yo es lo de menos los voy a usar todo lo que se tengan que usar los zapatos son para eso ya después pues ni modo y se acabaron o ya no están de moda no pasa nada y él así de no pudo convencerme de que no me los trajera a casa y ya cuando los vio puestos dijo no están tan mal en me gustan y le empecé a enseñar fotos de outfits de que estaban de súper moda y me decía pero no intentes convencerme con que a ti te gusten está perfecto pero pues yo lo hacía porque me dio mucha risa su reacción es que si hubieran visto su cara la primera vez que me los puse fue como dios mío ya la perdimos esta mujer ya se le ponen las cabras al monte que hace con esos zapatos pero bueno al final terminaron siendo parte de la colección estos zapatos tipo brats que van a seguir de súper moda y que la verdad sí me parecían imprescindibles además yo ya los había visto muy muy parecidos en chaza pero estaban como casi en 800 pesos así que me parecen muy buena opción por el precio como les digo no estrictamente bonitos porque a mí no me parece bonito díganme si ustedes les parecen bonitos tan cual bonitos que digan qué hermosos zapatos pero me parecen muy interesante y me gusta que están de súper moda y que los tuvieron justamente en precios así que tenían que venir conmigo y ya puestos estos zapatos super toscos se ven así que ya con esos dos dije bueno pues ya la verdad es que tampoco vi muchísimos zapatos que me quisiera llevar a casa así que yo ya estaba satisfecha con esos dos pero de pronto ya saben que hay como secciones donde hay descuentos y así y pues dije voy a ver si encuentro algo del número 2 y encontré estos zapatos que son así como muy básicos muy básicos porque el animal print en este caso de cebra si es un básico si es importante como tenerlo en el closet y bueno estos son de la marca ya el y tienen un costo tuvieron un costo que aquí tengo la etiqueta para que vean que no les miento de ciento noventa y nueve pesitos ciento noventa y nueve pesitos este es el precio que pagué y por ciento noventa y nueve pesitos unos zapatos del número 2 que como les digo me cuesta mucho conseguir aún en zapaterías muy grandes o en varios lugares me parecen muy lindos en el sentido de que son muy básicos y ya puestos estos zapatitos que ven aquí se ven así no me encanta la forma del zapato que es un zapato de forma muy clásica el tacón no es muy alto y la verdad es que son cómodos eso me llamó mucho la atención tanto estos como los de brats son súper cómodos estos obviamente por el taconazo así gruesísimo que te hace sentir que estás caminando pues como si no trajeras tacones y estos también son súper cómodos creo que el tacón es un tacón no sé de unos que serán unos 8 centímetros no sé máximo no sé o sea no sé pero no son muy altos y me encanta porque los hace cómodos la forma en sí son cómodos y el hecho de que haya encontrado el número 2 eso me encantó así que bueno por 200 pesos estos me parecen muy básicos y muy buena opción platiquen ustedes si les gustan este tipo de zapatos con animal print y estoy al acecho de unos que sean de leopardo estampado de leopardo que también son súper básicos pero estos por el momento me encantaron y ya los estarán viendo por allí en algún outfit o algo por el estilo porque ya me los estuve probando con diferentes outfits y la verdad es que con muchísimos queda muy bien estos fueron los tres parecitos que conseguí creo que todos son como muy particulares y originales y con su propio colorido y estilo que les parecen a ustedes platiquenme cuál fue su favorito y no pasa nada si alguno de ellos no les gustó y como mi esposo igual platiquenme ustedes qué onda les gusta no les gustan les gusta ir a price shoes o les gusta alguna otra tienda que me recomienden que sea grande de calzado en donde puede encontrar del número 2 a mí me haría muy feliz saber de opciones muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño vídeo y nos vemos en un siguiente muchos besos y hasta pronto